10, ahora, lo que te relaja, lo que te relaja, lo que te relaja, lo que te relaja, Beba la voz, oh, no, ahora, eba, ahora, damos la mano, ahora, Tira el paseo, ahora, 5, 6, 10, ahora, lo que te relaja, Dime brazos, ahora, dame brazos, dame brazos, dame brazos, ahora, Dime brazos, dame 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 bra